Vale, hemos recorrido una piladime en GTA V ¡Oh! ¡No me voy a ir todos aquí a él! Hoy estamos en un nuevo vídeo de GTA V, editor de mapa Esa serie que tanto os gusta, aunque no sé todavía si este vídeo pertenece a esa serie Porque sí, es un mod que edita totalmente el mapa Pero no una parte, sino totalmente el mapa Hoy estamos en un desierto, en el desierto de GTA V Vamos a explorarlo, vamos a ver qué hay aquí Hay muchas cosas, bueno, muchas cosas tampoco Sino que han cambiado todo y esto da paso a muchas cosas y grandes Así que bueno, os agradecería muchísimo que apoyaréis el vídeo con un like Tenéis en la descripción el mod, ¿vale? Y apoyar al máximo este tipo de vídeos Porque si hacen más cosas como esta, en plan de editar todo el mapa Podemos hacer millones de cosas Podemos poner Liberty City en GTA V Podemos hacer mapas propios en GTA V Y eso puede ser increíble Así que estamos aquí con Franklin Y vámonos por aquí porque estamos en el desierto Un desierto que bueno, tiene pirámides y tal Sí, bueno, así que vamos a ver Tengo aquí mi Sand Link Que está aquí Que me ha pillado mi coche Y bueno, este vídeo realmente es diferente Es muy diferente a lo que suele hacer el editor de mapa Que es en plan comentarlo así, en plan gracioso Pero esto, esto no ¿Por qué me pones la música del coche? Pues bueno, lo que decía Que esto no va a ser el típico vídeo de editor de mapas Que me ponga a comentar las cosas que hace la gente en la ciudad Porque no hay ciudad, ¿sabes? Es un desierto Así que vamos a ver lo que trae Será un vídeo más corto, supongo, de lo normal Así que estamos aquí con el pedazo de coche Y vamos a ver las piradimes Porque mira, piradimes Ojo, piradimes Piradimes Como dice mi primo Oscar, piradimes Así que mira, aquí tenemos dos pequeñas Que no sé, ¿por qué corre tan poco este coche? A ver Tenemos aquí dos pequeñitas, ¿vale? Pero está aquí la más grande, ¿vale? En Egipto están las tres piradimes más... Piradimes, otra vez se me ha quedado grabado aquí A ver, están las tres pirámides más grandes Que son las de Keops, Kefren y Micerinos Que no sé si serán estas, ¿vale? No sé si serán estas, sinceramente Esta sería la de Keops Aquella de Micerinos Y aquella de Kefren, ¿no? Por tamaño y tal Así que... Está muy guapa Y bueno, espérate Voy a subir arriba a ver si puedo Esto va más lento el coche y este aquí, chaval Y mira que es todoterreno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Subimos la pirámide! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! No te caigas para atrás, ¿eh? No te caigas para atrás, ¿eh? ¡Vamos! 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 Le he puesto un poquito de nitro ¡Vamos! ¡Arriba de la pirámide! ¡Pirámide! ¡Joder! ¡Que se me queda pirámide! ¡Oh! ¡Dios, chaval! Vale Hemos recorrido una pirádime en GTA V ¿Quién hubiera dicho esto hace un año? Que íbamos a poder hacerlos Bueno, tú Vamos por aquí Por el desierto Como si nada Y bueno Este mapa Lo han podido cargar en GTA V Mediante un mod Que es bastante complicadillo, la verdad Y Este mapa ya estaba en GTA IV, ¿vale? Es el desierto rojo Creo que era O algo así Así que Aquí está En GTA V ahora, ¿vale? O sea, flipante Flipante He intentado instalar también El editor de mapas Para poder hacer aquí una carrera Imaginaros una carrera Entre las pirámides y todo eso O sea, flipante Sería muy chulo y original Así que Veré a ver si puedo meter El editor de mapas Que lo dudo Porque da un montón de fallos Así que Aquí está Tiene muchos fallos de textura Como estáis viendo Pero bueno Es lo suyo, ¿no? Bueno, a ver Hemos visto ya las pirámides ¿Vale? Pero ahora tenemos esta esfinge Esta esfinge Que es un poco amorfa No sé No sé por qué está esto aquí Pero es amorfa Ya sabe lo que la es esfinge, ¿no? Los perros Eso que De, bueno De los faraones Y toda esa mierda Pues esta está un poco ahí amorfa ¿No? Un poquito, ¿no? ¡Bua! Soy el rey de Egipto, chavales No me bastaba con los santos Que ahora soy el de Egipto, chavales Ahí estamos ¡Ué! No, no, no No, no mueras Solo veo tierra por aquí Nada más que veo dunas Y montañas de arena Esto es una mierda ¡Oh! Veo árboles Veo árboles, chavales Puedo ver algo más Veo árboles Voy hacia allí Esto está interesante, ¿eh, chavales? ¿Eh? Está interesante Madre mía, vaya salto Hay árboles allí, ¿eh? Vamos para allá Ey, ojo Que esto tiene hasta carretera, chaval Bueno, tú Vaya contraste, ¿no? O sea De arena a hierba O sea De desierto a selva No sé Muy raro, ¿no, tío? O sea, bastante raro Ah, espérate Que hay carretera Joder, no me había dado yo ni cuenta Madre mía Está puto Está todo bien hecho, ¿eh? Está muy bien hecho Para ser el primer mapa Que han metido así En plan Estable del Vice City y tal Pero para ser Ey, ¿y estas plantas, tío? ¿Y estas plantas? Soy un enano Al lado de estas plantas, tú Y estas plantas No deberían de ser más chicas, tío Fijarse, ¿eh? Fijarse cómo es Una hoja de esta planta O sea, más grande que el coche O sea, es que flipa, ¿eh? Me ha gustado este Este... ¡No! Todo mierda, chaval O sea, te vas en una curva Y te metes en el desierto Son las cosas que pasan En los modos de GTA V Vale, aquello básicamente era eso Pero ahora voy a tirar Para el otro lado De la... El otro lado De donde hemos ido antes, ¿vale? De las pirámides ¡Pirádim... ¡Pirámides! ¡Joder! Me va a... Me va a perseguir esa palabra Hasta... Madre mía A ver, ahora esto es Una tierra Pero un poco más... Tierra, ¿sabes? Como un desierto Pero tipo desierto A ver, yo me entiendo, ¿vale? Y... Otro tipo de contraste, ¿no? Arena, arena Lo que es arena Ahora tierra No sé, muy raro Esto es agua, tío O sea, aquí hay un laguito El típico oasis, ¿no? Que nos encontramos En el desierto Y bueno, aquí hay una montaña Rocosa Que no es una pirámide Madre mía Buah, qué guapa Qué pasada, tío Qué pasada Qué puta... Oh, shit Oh, shit ¿Esto qué es? ¿What? ¿Qué son estas rocas ahí? Amontonada, tío ¿Qué cojones? ¿Esto qué es? ¿Lol? Esto que es una tienda Garaje de ciclomotor Un garaje What the fuck? ¿Qué garaje es este? Mierda de garaje Mira la palmera La palmera hecha de hojas de roca ¿Sabes? De hojas de roca O sea, es flipante Se está haciendo un poquito de noche Y me da un poco de miedo Estar aquí en el desierto de noche La verdad Pero bueno, ¿esto qué es, tío? ¿Se puede hacer una pedazo de carrera aquí? Guau, ojalá se pudiera instalar el... Ah, el editor de mapa Pero no se puede No se puede Así que... Guau, tío Madre mía Qué túnel más guapo, tú Desert 4 Wanna ride in the desert? Dice ¿Quieres conducir en el desierto? Llama a 93055 Desierto 4 Con el logo de GTA 4 ¿Sabes? Con el 4 ¡Eh! Una antena aquí What? Qué guapo Es la antena sin más, ¿no? O sea, no creo que haya nada más Aparte de... O sea, no... No es nada A ver... Hostia, put... Fuck this shit, tío Me creía que eso lo atravesaba, tío O sea, está muy bien hecho, ¿eh? Se está haciendo de noche ya Pero... Guau, tío What? ¿De dónde viene esa voz? ¿De dónde viene esa voz? Bueno, chicos Pues ya está Aquí el vídeo de hoy Hay una voz Ahí como común Como con un megáfono Todo rara, tío Que no sé por qué me está hablando O sea, flipante Pero bueno Hemos visto el mapa al completo Hemos visto La zona de las pirámides Joder, pirámides La zona de tierra Y la zona de la selva En serio Lo de pirámides No lo digo en serio Es que me sale así ya Tío, es como si Lo tuviera ya en mi mente Como si ese fuera Bueno, da igual La cosa es que Espero que os haya gustado el vídeo La verdad es que es un mod Increíble Y espero que pongan más mapas Que ya esto de pie A unos mapas increíbles Y que la serie de editor de mapas Vamos Lo pete, ¿vale? Ya lo está petando Pero aún más, ¿vale? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y nos vemos en la próxima Ya sé que este vídeo ha sido más cortito Pero... Adiós